Inscríbelos, ayúdales y que puedan venir a este congreso, sí Bueno voy a tomar un tiempo, les manda saludos los pastores principales Ellos salieron a predicar a la ciudad, a ciudad, híjole se me fue ahorita, gracias perdón A Ciudad Juárez, gracias y el Señor lo está levantando y el Señor quiero decirte que somos una familia Y como familia si el pastor avanza y crece tú estás creciendo también Así que alégrate, dile que está a tu lado, te estás creciendo, estás avanzando, estamos avanzando Así que yo en este momento honro a nuestros pastores y porque ellos han permanecido Ellos han este, su vida nos inspira a seguir buscando más de su presencia del Señor Jesucristo Amén Bueno, también los pastores Alex y Oli han permanecido, los honramos El pastor también Rafa, la pastora Blanca, porque no le damos un fuerte aplauso a los pastores A la vida, a Dios por la vida de los pastores que les siga dando fuerza Que les siga dando palabras de vida, palabras que vienen del corazón del Señor para todos nosotros ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el Señor ha estado hablando, habla de muchas formas, de muchas maneras y habla a través de sus siervos El Señor me ha estado hablando fuertemente una palabra Primero fue ministrada para mi corazón y espero que sea para ti El Señor te quiere hablar, de él que está a tu lado, el Señor te quiere hablar Pon atención, no me distraigas Y vamos a leer San Juan 15, 7 Dice así Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros Pedí todo lo que queréis y os será hecho Cierra tus ojos ahí donde estás Padre, gracias por este día Gracias por tu palabra Señor Desde el primer momento que llegamos a este lugar Recibimos de tu palabra, recibimos de tu unción Recibimos del Espíritu Santo Señor Y en este momento disponemos nuestro corazón Disponemos nuestra mente, nuestros pensamientos Señor para que tú vengas y nos hables y poder recibir esa palabra También aprovechamos este momento Señor Para pedirte que guardes a los pastores en su viaje En el nombre de Jesús que guardes ese transporte, ese avión, ese vehículo En donde ellos se transportan en el nombre de Jesús Y que los guardes de su entrada y su regreso hasta este lugar En el nombre de Jesús Amén ¿Cuántos dicen amén? Amén Quiero decirte que muchas veces hay, siempre hay oposición Para que no llegue la palabra Ahora, hay oposición Para que no llegues, para que no permanezcas Y todo depende a veces del material que uno es La resistencia depende del material El material, hay materiales buenos y materiales malos ¿verdad? Y el material es la actitud Un buen material es una buena actitud Un mal material es una mal actitud Se dice que un señor tenía dos cubetas Y llenaba una, agarraba las dos cubetas, las llenaba Y subía al segundo piso Y echaba el agua a otra pila Y regresaba Y otra vez subía con agua Y regresaba sin agua Dejó las dos cubetas y las cubetas platicaron Una cubeta era feliz, alegre Y otra cubeta era triste, amargada La cubeta triste y amargada le dice a la otra cubeta ¿Sabes qué? Siempre subo lleno y regreso vacíos Pero siempre regreso vacío Siempre ando sin nada Le dice la otra cubeta Híjole, no sé, no te puedo ayudar Yo siempre regreso vacío Pero siempre, siempre, siempre subo lleno Entonces todo depende de tu actitud Todo depende de cómo mires las cosas Muchos miran la mitad del vaso El vaso medio vacío Y otros miran el vaso medio lleno No sé cómo tú mires las cosas Pero yo veo cosas buenas en tu vida Entonces Ya que tenemos Ya que si nosotros somos alegres Nosotros somos felices, ¿verdad? Nosotros no nos desanimamos Nosotros permanecemos Dime conmigo Nosotros permanecemos Ok, dígale ahora un poquito con más alegría A ver, dígale a su rostro Dile, yo permanezco Ay, ya casi, ahí va Para la otra sale O sea, para la otra sí te la creo No, no es cierto, sí te creo Y Por eso es el tema del día de hoy El Señor Me ha estado Remarcando y remarcando Una palabra es Permanece Para los que traen En qué Si tienen la buena costumbre De anotar Permanece en el camino Que el Señor Tu Dios te ha dado Y hablando de Juan 15 Jesucristo ahí está hablando A sus discípulos Siempre les hablaba en parábolas Siempre les hablaba Les contaba historias Y Jesucristo está hablando ahí Y le dice Este Yo soy El árbol Ustedes son Las ramas Pero Lo que es interesante En esa lectura es que Una palabra en la Biblia Es importante ¿Verdad? Dos Es Muy importante Tres En el mismo lugar En el mismo capítulo En el mismo versículo Tres es Súper importante Pero aquí hay una palabra Que se repite Diez veces Diez veces En el capítulo Se repite Permanece O sea Es súper Mega Contra Imper Importantísima Esa palabra Permanece Muchos de nosotros No queremos Permanecer Es fácil No permanecer Es fácil Rendirse Es fácil Olvidar Algunas cosas Muchos de nosotros Decimos ¿Sabes qué? Ahora sí voy al gimnasio Este mes Y se nos olvida El otro día No queremos O muchos Si comenzamos Una semana Pero viene El día del maestro Bueno ya pasó Viene el día del padre Y comemos de más Y bueno Para el otro mes Para el otro mes Es el cumpleaños De su esposa Y Otra vez Y no permanecemos Si Entonces yo quiero Enseñarles Un principio Importante Que ha marcado Mi vida Que ha marcado La vida De mi familia Que ha marcado Mis mentores Que es Permanecer Los que permanecen Son aquellos Que disfrutan Grandes cosas Es el principio Los que permanecen Son aquellos Que disfrutan Grandes cosas Que Dios tiene Y vemos que Permanecer Durante Muchos No podemos Permanecer Durante los procesos Porque los procesos Hay unos procesos Malos Hay unos procesos Buenos O unos procesos Cortos Y otros procesos Que llevan Tiempo Temporadas Grandes Temporadas Chicas Y La mayoría De nosotros Queremos Temporadas Chicas Y ver Resultados Rápidos Muchos Si vemos Un libro Que diga Millonario En un mes Lo compramos O Este Vemos en el comercial Que dice Six pack En tres meses Y que te van a dar Toquecitos Nada más Y lo encargamos Y seguimos Comiendo pizza Y no hay resultado Queremos resultados Rápidos Le decimos Señor Oramos Que mi hijo Ya Venga a la iglesia Y queremos Nada más Pedirlo así Rápido Tener resultados Instantáneos A veces Funciona El Señor Sana instantáneamente Si Pero los procesos A veces Son Difíciles Nadie Quiere cruzar Por el desierto Nadie Quiere Pagar El precio Buenas noches Ya se enojaron Conmigo El día El día De hoy No traje Ningún Chiste Ni modo Quiero darte La palabra Del Señor Pero los procesos Nos ayudan A formar El carácter El proceso Te ayuda A que Tengas Un carácter Fortalecido A veces Te ponen Lugares Donde O maestros Difíciles Personas Difíciles Personas Enojonas Personas Que dices No puede ser Porque tengo Este patrón No puede ser Porque Porque Me odia Acaso Dios Quiere Que aprendas Algo Así que Y a veces Nos llueve Nos llueve Sobremojado ¿Verdad? Pero no vinieron Queremos Aprender algo Hay procesos Y hay Temporadas Y yo te digo El día de hoy Que en ese proceso Y en esa temporada La estás a punto De pasar Resiste Un poco Más Resiste Un poco Más Estás a punto De recibir Esa respuesta A tu oración Estás a punto De recibir La sanidad Estás a punto De recibir Tu ascenso De negocios Estás a punto De ver A tu familia unida Pero permanece No quieras Ver los resultados Y no te Quieras No te desesperes Rápidamente Permanece En tu casa Muchos hijos No quieren Permanecer No quieren Obedecer Y se salen De su casa Yo te digo El día de hoy Permanece Si tú eres Hijo Permanece Si tú eres Hijo Hija Permanece Sigue en tu casa Porque muchos De nosotros Tenemos ese pensamiento Y muchos Si se salieron El día El Señor Te habla Y te dice Permanece En tu casa Jesucristo Hasta los 30 años Permaneció En su casa Yo hasta los 30 años Permanecí En mi casa Digo Sigo Obedeciendo Las órdenes De papá Y mamá Sigo Informándoles Sigo rindiéndoles Cuenta Pero Estuve Totalmente Y sigo En la casa Obedeciendo Permanece Con tu familia Permanece En tu matrimonio Permanece En el camino Del propósito De Dios Porque sabes Una cosa Es fácil Dejar La escuela Es fácil Dejar La casa Es fácil Dejar El estudio Es fácil Dejar A tu mujer E irte Con Quién sabe Quién Es fácil Hasta Dejar De vivir El camino Fácil El camino Ancho Pero Yo te hago Una pregunta ¿Qué te limita A Permanecer? ¿Por qué A veces No permanecemos? ¿Por qué A veces Nos desesperamos? ¿Por qué A veces No queremos Pasar Ese proceso No lo queremos Brincar Queremos pasar De nivel Rápido Pero no hemos Aprendido La lección Buenas noches A veces No permanecer A veces Lo que nos Limita Es el miedo A veces Lo que nos Limita Es la tristeza A veces Lo que nos Limita Es La fatiga A veces Lo que nos Limita Es Los malos Hábitos La drogadicción Las malas Decisiones No permanecemos Porque Porque ya Quiero ir A drogarme Porque ya Quiero ir A verla Ya quiero Ir a Pecar Ya quiero Ir a No sé A chismear Ya Ya quiero Ir A apostar Y el Señor El día De hoy A mí me Estuvo Hablando Esta Palabra No te Desvíes No te Desanimes Permanece Permanece Fiel Firme Digno Dios Dios Me ha enviado Aquí el día De hoy Para decirte Determínate En permanecer Y sabes Algo Importante 500 Personas Vieron A Jesús 500 Personas Fueron Y Estaban Ahí Y Solamente 120 Determinadas A permanecer En el Camino Las 380 A lo Mejor Un Día No Fueron Dos Se Desanimaron No El día De hoy No Voy A ir A la Iglesia El día De hoy No quiero Ir A orar Pero sabes Ese día Vino La presencia De Dios Los llenó De tal forma Vinieron Lenguas De fuego Repartidas Yo creo Que el día De hoy Dios va a ser Algo importante El día De hoy Vas a salir Lleno Porque has Permanecido Amén Y Colosenses 4 2 Dice Que Perseverad En la oración Perseverad En la oración Velando en ella Con acción De gracias Debemos Permanecer En la oración No desanimarnos Aunque a veces No vemos resultados Aunque no vemos El fruto Permanece En la oración Así que Todos los que Dijeron Amén Yo los Invito Tenemos oración El martes A las 6 De la mañana Sé que a veces Es difícil Pagar el precio De levantarse Temprano Es difícil Pero créeme Que Dios Te quiere hablar Y quiere pasar Un tiempo Desde temprano Determínate En permanecer Determínate En levantarte Determínate En tomar Ese lugar Amén Y yo tengo Tres herramientas Que a mí Me ayudaron En este tiempo Y en estos días Y yo quiero Compartirlas contigo La número uno Es Conexión Es que Conexión Y conexión Hablando de ahí De De San Juan 15 7 Dice El primer Versículo Permanece En mí Mi padre Es el labrador Yo soy El tronco Ustedes son Las ramas El que permanece En mí Y yo En ustedes Ese llevará Mucho fruto Pero si tú No permaneces En mí Dice el Señor El que no Permanece En mí Nada puede Hacer Sin mí Necesitas Conectarte A la fuente De vida Necesitas Conectarte Al árbol De vida Este Hace Cuando comienza La temporada De lluvias La Comisión Federal De electricidad Comienza A podar Los árboles De media Tensión Porque luego Vienen los aires Se juntan Los cables Hace Cortocircuito Se despedeza El transformador Y no hay luz En tu casa Y si no hay luz En tu casa Se te echa a perder La carnita asada O la carne Que ibas A asar Al otro día Y el pescado Para las tiritas Entonces Comenzaron A cortar Los árboles El trueno El mango Ahí enfrente De la casa Y Y no se llevaron La basura La dejaron Ahí tirada Y eran Muchísimos árboles Muchísima basura Muchísimas hojas Muchísimas ramas Y el primer día Se veía Todo verde Abajo Que bonito Se veía El segundo día Se veía verde Todavía Pasó una semana Y se veía verde La siguiente semana Comenzó A bajar el color El tono Del verde Ya se veía Se veía verde Seco O sea Se veía un poco Más seco Y ya La siguiente semana Se veía un poco Café Y así Se fue Disminuyendo El color De la hoja Escúchame Así tú y yo Muchas veces No nos conectamos Venimos a la iglesia Pero no estamos Conectados Y te digo algo A lo mejor Te ves verde Todavía A lo mejor Todavía te ves Con vida Pero cuando Uno está Desconectado Tarde que temprano Se seca Y cuando Tienes esa sequedad Nada Nada puedes Hacer Por eso te digo El día de hoy Conéctate No puedes No puedes No puedes Estar sin Desconectado No puedes Vivir Desconectado Dicen Nada puedes Hacer Y conectado Todo lo puedes Hacer Necesitas Escucha bien Esto me ayudó Muchísimo Por eso Tenemos Los grupos De conexión Para ser Para estar Conectados Porque te voy a decir Algo La presencia De Dios Desciende Dice ahí un versículo Desde la cabeza Y pasa por Por así Ok Entonces La presencia De Dios Viene de arriba Hacia abajo Dios Dios nos Habla Dios pone Mentores Pone personas Pone líderes Pone pastores Para que te ayuden Para que guarden Para que oren Por ti Y Cuando uno Está conectado Necesitas Una persona Que te ayude Los líderes Ayudan A sus A sus discípulos Escucha bien Necesitas Estar conectado Necesitas Rendir cuentas Eso te va Te va a liberar Te va a ayudar Te vas a sentir vivo A mí me rinden Cuentas Yo tengo un grupo Me rinden cuentas Los chavos Yo le rindo Cuentas A mi pastor Mi pastor Le rinde cuentas A su pastor Y así Cada quien Tiene que rendir cuentas Nadie puede Trabajar solo No hay Aneros Solitarios Todos tenemos Que rendir cuentas De él Que está a tu lado Tienes que rendir cuentas La rendición De cuentas Te da dirección Un líder Te da un consejo Te ayuda A dejar El mal hábito Y sabes Tienes que hacerlo Voluntariamente No tienes Que esperar Hasta que el líder Te diga Sabes que Este Como andas Y cuando está Uno desconectado Hasta te preguntan Como andas Y entonces Bien Todo tranquilo Bien Aunque por dentro Estamos Tronados Despedazados Atribulados Que no nos Deja El pecado No somos Libres No pasa La vida Buenas noches Así que Conéctate Rinde cuentas Yo hablaba Con mi pastor Pastor ¿Sabes qué? Sucedió esto Ayúdeme No puedo Solo ¿Qué debo De hacer? Deme un consejo Primero Me dio un par De cachetadas Para que me Alivianara ¿Cuánto necesitamos Un par De cachetadas Para que te Alivianes Pero es Es importante Estar conectado Punto Número Dos Vámonos Recio Dice El que Permanece En mí Y mis Palabras Permanecen Como dice San Juan 15 7 Si permanecen Y mis Palabras Permanecen En vosotros Punto Número Dos Mis Palabras La palabra De Dios Es real La palabra De Dios Es verdad La palabra De Dios Es viva Eficaz Más cortante Que toda espada De doble filo Que llega Hasta los huesos Y te transforma Completamente Mateo 7 24 Nos dice ¿Sabes qué? Permanece Nos dice Lee Y dice Cualquiera pues Que oye Estas palabras Y las hace Le compararé A un hombre Prudente Que edificó Su casa Sobre la roca Descendió La lluvia Y vinieron Los ríos Soplaron Los vientos Vinieron Los procesos Vinieron Los problemas En su casa Vinieron Los problemas En su matrimonio Vinieron Los problemas Familiares De enfermedad Pero Contra aquella Casa Contra aquella Vida Y no Cayó Porque estaba Fundamentada Sobre la roca Así tu vida No vas a Caer No vas a Desmayarte No te vas A romper Porque tu vida Porque tu vida Está fundamentada Sobre la roca Y esa roca Es la palabra Dice ahí Pero Dice Todos Pueden Todos Escuchan La palabra Y si La hacen Le compararé Aquí el punto Es la acción El hacer Porque la palabra Tiene poder Y si tú Haces La pones En práctica La palabra Es viva Pero estando En En el librero No va a ser Nada Escúchame bien Si está Tu biblia Arronzada Empolvada Y tu tcd No lo has hecho De nada Sirve Estar ahí ¿Para qué Lo compraste? Agárralo En las mañanas Y comienza A leer Porque la palabra Es viva La palabra Se practica La palabra Tienes que La palabra Revelada Y practicada Salva Tu vida Salva Tu matrimonio Dice Y serás Sabio Serás Prudente ¿Cuántos quieren ser Prudentes? En sus acciones Dice Señor yo quiero ser Prudente Perdóname Lee la palabra Escucha la palabra Vive la palabra La puedes escuchar En el teléfono Y nada más le pones play En las mañanas Por las noches A veces yo pongo ahí El teléfono Y Me lee la palabra La La biblia Y que lindo Es escuchar La palabra Así que Deja tus canciones Locas Por un lado Y de baile Y ponle play A la palabra Vive la palabra Punto número 3 O la herramienta Tercera Es Aférrate A la fuente De vida Aférrate A la palabra Aférrate A Cristo Aférrate A las convicciones Que el Señor Ha puesto en tu corazón Aférrate Muchos nos Aferramos A otras cosas Muchos nos Aferramos O Algunos Chamacos Se aferran Yo quiero Ese juego Mamá Yo quiero Le dice La muchacha No es que yo Quiero a ese Hombre Pero ese Hombre Ese hombre Es malo Aférrate A lo que es bueno Aférrate A la palabra Del Señor Aférrate Las palmeras Cuántos han ido Para Acapulco Aquí tenemos Un montón De palmeras En Tecpan Yo tengo Muchísimas Palmeras Pero las palmeras Viene el huracán Viene el viento Viene La tempestad La tormenta Y Parece que Está Parece que son De De chicle De plástico De esas Se mueven Para todos Lados Pero están Bien Aferradas Bien Enraizadas Entonces No importa La tormenta Que pase Tú estás Bien Afianzado En Cristo Hay palmeras Que están Dobladas Hay palmeras Que se Se deformaron Pero tu vida A veces Los problemas Te golpearon Tan fuerte Pero no Te arrancaron A lo mejor Te doblaron Un poco Yo ando Un poco Doblado De la espalda Pero No Me arrancaron Amén Y Quiero decirte Que Dios Plantó a Daniel En el palacio real Y hubo Muchísimos Problemas Ahí con Daniel Se levantaron Los reyes Y Lo echaron Al foso De los leones Y le hicieron Tienes que comer Esa comida Y un montón De cosas Pero Daniel Se mantuvo Firme Las circunstancias No movieron A Daniel Daniel Movió Las circunstancias Que las circunstancias No te muevan No muevan tu vida No muevan tus principios Que tú muevas Esas circunstancias Cuando Hay Y fíjate Y fíjate Que este Este Daniel Estuvo En cinco gobiernos Federales Bueno en cinco gobiernos Cinco reyes Cinco reyes Pasaron Y él Permaneció Fiel Permaneció Firme En sus convicciones No robó Ahí en el ayuntamiento Y siguió Trabajando En él Durante Muchísimos años Pasaron cinco reyes Y no eran de tres años Como aquí Allá Hasta que se moría El rey Vamos a leer Primera de Corintios 15 58 Dice así Así que hermanos Así que Hermanos míos Amados Estad firmes Y constantes Creciendo En la obra Del Señor Siempre Sabiendo Que vuestro Trabajo En el Señor No es en vano Hermanos Estemos Creciendo Como la palmera Como el árbol Creciendo Crece Intelectualmente Crece Espiritualmente Y si no Pues crece Para los lados Pero crece Necesitas crecer Cuando uno Está conectado Cuando un árbol Está sano Crece Todo lo sano Crece Entonces tú Tienes que aprender Y sigue Creciendo Y sigue Este Creciendo En la palabra Del Señor Amén Ya estoy Por terminar ¿Por qué No me ayuda La banda Tenemos una banda Excelente El día de hoy De verdad Muchísimas Gracias Chavos Tocan De lujo De verdad Tenemos Una banda Increíble Así que Aprovechen Métanse En la presencia De Dios Y canten Con todo Amén A veces Llevas Mucho Tiempo Esperando Esperando Respuestas Esperando Tu sanidad Esperando Que Que tu Hijo Esperando Ver Ese Milagro Pero Escucha Bien Dios Va a ser Algo Grande Y poderoso En tu Vida Solo Espera Un poquito Más A veces Hay que Esperar Un poquito Más Las Tormentas Se van A terminar Nada Dura Para siempre La noche Pronto Va a amanecer Si tu Estás Pasando Problemas Acércate A tu Grupo De conexión Acércate A tu Líder Y el Te va A echar La mano Van a Orar Y van A buscar Una Solución Termino Con una Historia De Llamado José José Creció Y tuvo Muchísimos Procesos Muchísimas Temporadas Difíciles Salía De una Y comenzaba En otra Sus hermanos Lo vendieron Fue Esclavo Fue Sirviente Fue Mayordomo Y cada Temporada Tuvo Su proceso Y el Cada Temporada Aprendía Y Permanecía Permanecía En sus Convicciones Permanecía En lo Que su Papá Le enseñó Permanecía En la Presencia De Dios Y todo Lo Que Hacía Se Multiplicaba Y todo Lo Que Hacía Se Prosperaba Pero Vinieron A él Muchísimos Problemas Vinieron A él Muchísimas Tentaciones Y fácil O sea Imagínate José Tuvo Tentaciones De Dinero De Mujer De Todo Si tú Dices Sabes Que Yo no Puedo Pasar Esta Tentación José José Pudo Pasar Eso Y tú Puedes Vencer También Digo Amigo Yo puedo Vencer Puedes Vencer El Enemigo Le ofreció De Todo Imagínate Uno Puede Decir Sabes Que Puede Dejarlo Todo Por Robar Puede Dejarlo Todo Porque Dice No Con esa Tentación Si Si Dejo Todo O sea Con esa Mujer Los Hombres Si Dejo Todo Pero José Dijo Sabes Que Yo voy A Permanecer Y nos Enseña Que si Se puede Permanecer Y Sabes Que Al Último De Esos Procesos Y Vencía Y Vencía Y Vencía Los Procesos Al Último El Señor Lo Bendijo Entonces Quiero Quiero Decirte Que El Señor Al Que Permanece Lo Bendice Y José Disfrutó De Todo El Fruto Y José Disfrutó Y Disfrutaron Los De Su Casa Cuando Tú Permaneces No Solamente Disfrutas Tú Disfrutan Los De Tu Casa Disfrutan Los Que Te Rodean Así Que Dios Te Va A Bendecir A Ti Va A Bendecir A Tu Familia Y A Todos Los Que Te Rodean Porque Has Permanecido Si A veces Si Si A veces Hay Situaciones Difíciles Casi Caes Te Golpean Pero Tú Eres Árbol Plantado Junto A Corrientes De Agua Que Da Su Fruto A Su Tiempo Y Su Hoja No Cae Sino Que Permaneces Firme En La Palabra Ponte De Pie Vamos A Orar Siento La Presencia De Dios Fuertemente Y Él Quiere Hacer Algo Muy Fuerte En Tu Vida Gracias Señor Por Tu Palabra Una Palabra Que Nos Reta Señor A Seguir Firmes A Permanecer Señor No Seremos Movidos Él Ya Te Perdonó Él Ya Te Sanó Él Ya Te Limpió Ya Te Liberó Solamente Falta Que Permanezcas En Su Palabra Para Que Veas La Gloria De Dios Cierra Tus Ojos Alza Tus Manos A Él Y Le Señor Gracias Por Tu Palabra Gracias Gracias por Tu Amor Señor Gracias Porque Tú Eres Fiel A Tu Palabra Gracias Señor Porque Yo Te Doy Gracias Señor Principalmente Porque Has Traído Esta Palabra A 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 Señor Yo Creo Que No Solo Era Para Mi Señor Era Para Tu Pueblo Para Tus Hijos Y Creemos Señor Que Tú Vas A Ser Algo Grande Algo Poderoso En Nuestras Vidas Gracias Señor Porque Falta Un Poquito Más Y Tú Sanarás Y Tú Liberarás Y Tú Señor Restaurarás Completamente Nuestras Vidas Nuestra Familia Nuestra Salud Y Veremos El Resultado Y Veremos El Fruto Alza Tus Manos La Presencia De Dios En Este Lugar Adórale Dile Señor En Ti Permaneceré Estoy A Tus Pies Mis Raíces Pongo En Ti Señor Digno Digno Recibir Toda Adoración Hace Tus Manos Tú Eres Digno Señor Digno De Recibir Hoy Esta Canción Digno De Entregarte Mi Corazón Vivo Por Ti Cristo 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 Jesús No Hay Otro Nombre Igual Cristo No Hay Nadie Más Que Pueda Salvar Digno De Entregarte Mi Corazón Vivo Por Ti Vivo Por Ti Dios Santo Como Tú No Hay Nadie Dios Incomparable Abres Mis Ojos Cristo Quiero Conocerte Más Dios Ser Lleno De Dios Y Llevar Tu Amor Al Mundo Adóralo Digno Digno Recibir Toda Adoración Tú Eres Digno Digno De Recibir Hoy Esta Canción Digno De Entregarte Mi Corazón Vivo Por Ti Vivo Por Ti Dios Cristo Jesús No Hay Otro Nombre Igual Cristo No Hay Nadie Más Que Pueda Salvar Digno De Entregarte Mi Corazón Vivo Por Ti Vivo Por Ti Santo Como Tú No Hay Nadie Dios Incomparable Abres Tú Mis Ojos Cristo Quiero Conocerte Más Dios Ser Lleno De Ti Dios Nos Llenamos De Ti Señor Amor Al Mundo Santo Como Tú No Hay Nadie Dios Incomparable Abres Tú Mis Ojos Cristo Quiero Conocerte Más Dios Ser Lleno De Dios El El Día De Hoy Llevar Tu Amor Al Mundo Alza Tus Manos A Él Dile Señor Yo Estoy Mi Mi Vida Completa Está Puesta En Tus Pies No Seré Movido Construiré Mi Vida En Tu Amor Ahí Estoy Seguró Mi Confianza Está En Ti Señor Y No Ser No Seré Movido Porque Estoy En Ti Tú Eres Mi Roca Tú Eres Mi Fortaleza Tú Tú Eres La Tierra Angular Tú Eres Tú Eres Confianza Toda mi vida Mi Confianza Mi Futuro Está En Ti Señor Y Y No Seremos Ni Construiré Construiré Señor Construimos Nuestra Vida Nuestra Familia Nuestra Casa Estoy Seguro Mi Confianza Está En Ti Señor Y Nos Seremos Vidos Santo Como Tú No Hay Nadie Dios Incomparable Abres Tú Mis Ojos Cristo Quiero Conocerte Más Dios Ser Lleno De Tí Hoy Y Llevar Tu Amor A Cierre Tus Ojos Yo Quiero Orar Queremos Orar Por Toda Aquella Persona Que Posiblemente Pensó En Dejarlo Todo O Que Estuvo A Punto De Dejarlo Porque No Miró Resultados Porque No Pasas Acá Al Frente Vamos A Orar Por Ti Que El Espíritu Santo De Dios Que La Permanencia Que Hubo En Jesucristo En Sus Disípulos Esté En Tu Corazón En Tu Vida Si Alguien Dijo Sabes Que Es Fácil Dejarlo Vamos Vamos Cierra Tus Ojos No Te Salgas De La Presencia De Dios Y Si Quieres Oración Pasa Acá Al Incluso Si Has Pensado En Regresar Atrás Si Has Perdido Fuerzas Pasa Al Frente Dice La Palabra De Dios Que La Imposición De Manos Recibes La Presencia De Dios Y El Poder Y El Señor Te Va Fortalecer Vamos Sigue Orando Sigue Orando No Te Dame Fuerzas Para Seguir Adelante Padre Señor Pongo Mi Confianza Entera En Ti Señor No Seré Movido Vamos Ayúdenme A orar Padre Te pido Señor Por cada Persona Incluso Te pido Por los Que no Pasaron Señor Te pido Que Todo Pensamiento De 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 La misma vida todo pensamiento de muerte De suicidio todo pensamiento de dejar La familia de dejar matrimonio de dejar La casa de dejar la iglesia de dejar Es echado fuera y eliminado por la Sangre preciosa del Cordero en el nombre De Jesús y recibimos nuevas fuerzas y Recibimos más de tu presencia y Recibimos Señor porque no seremos Movido porque ya falta poco y tú harás Grandes obras Quiero ser lleno de ti, lleno de tu amor El día de hoy porque no hay nadie como tú Vamos llénate tú también que estás allá Atrás alza tus manos y dile Señor yo no Quiero ser movido igual no ha habido Pensamientos de mal pero Señor quiero Tener tus pensamientos de bien quiero Saber Señor que es lo que tú quieres Quiero ver Señor quiero ser este árbol Plantado junto a aguas de corrientes y que De su fruto a su tiempo que no decaigan las Hojas que no decaiga el ánimo Ten ánimo recobra fuerzas porque el largo Camino te espera no seré movido No destruiré mi vida en tu amor Por ahí estoy seguro Solo en ti Solo en ti estoy seguro Solo en ti estoy seguro Oh el Espíritu de Dios está en este lugar Llénate no te vayas igual Y no se llore Construiré mi vida en tu amor A la fuente de vida Estoy seguro Mi confianza Llena Nuestra confianza Nuestra confianza Nuestra esperanza Nuestra familia Nuestra sanidad Nuestra sanidad Está en ti Construiré mi vida en tu amor Ahí estoy seguro Mi confianza No confiará Vamos recién Llénate No serán movidos Construiré mi vida en tu amor Ahí estoy seguro Ahí estoy seguro Mi confianza está en ti Señor Y no seré movido Y conmigo no seré movido Permaneceré Señor en ti Madre gracias Señor Así como estás Siga adorándole Si tú estás aquí por primera vez Alza tu mano Queremos Alza tu mano Si tú estás aquí por primera Por segunda ocasión Queremos orar por ustedes Pasen acá al frente Pásenme Gracias Dios está en este lugar Y Recibe más de Vamos a orar Padre gracias Señor Por estas vidas Gracias Señor Porque Tú los has traído Con un propósito Y el día de hoy Han encontrado La verdad El camino La verdad Y la vida Y estamos contentos Porque tú vas a comenzar Algo nuevo en ellos Porque tú Todo lo que comienzas Tú lo terminas Y tú lo vas perfeccionando Día con día Y Señor Señor te pido Que perfecciones Y que sigas guardando A cada vida Aquí Señor presente Cada familia Que la sigas ayudando Que la sigas guardando Que la sigas perfeccionando Que sigas Dándole ayuda En ese proceso En el nombre de Jesús Y declaramos sanidad También si han venido Enfermos Señor Que tu presencia Que tu sangre Derramada en esa cruz Señor Venga sobre nosotros Y traiga sanidad Libertad Salvación Perdón Él te perdona El día de hoy Alza tus manos Dile Señor Gracias por tu perdón Gracias Señor Por la sanidad Porque nuestra confianza Está puesta en ti Señor Y si aún no lo vemos Si aún no vemos El resultado Tú lo vas a hacer En el nombre de Jesús Amén Vamos a seguir orando Por ustedes Allá En Tenemos también Un regalo De parte de Dios Para ustedes Pasen por allá Donde dice Sígueme Vamos a seguir orando Allá Y Este Hay peticiones De oración Mira hermano Cuando uno está enfermo Cuando un familiar Está enfermo Quisiera que todo el mundo Orara por nosotros Así que nos piden oración Por favor Haz una buena oración Y pide al Señor Con todo tu corazón Padre Nos unimos Nos ponemos de acuerdo Señor Por peticiones de oración Por Karen Contreras Es más Si tú has venido enfermo Pasa al frente El Espíritu de Dios Está en este lugar Nos unimos Y pedimos Por Karen Contreras Villanueva Que tuvo un derrame Cerebral Te pedimos Señor Que tú La visites Que tú la ayudes Que tú la guardes En el nombre De Jesús Te pido Señor También por Daniela Cortés Inflamación Es ella Vamos a orar Todos Pongan su mano Hacia acá adelante Creemos en un Dios Poderoso Y has venido Al mejor lugar Señor Tú estás en este lugar Declaramos Isaías 53 Señor Que tú Por tus llagas Por tu sangre Fuimos curados Y en el nombre De Jesús Señor Haz un milagro Señor en Daniela Haz un milagro Señor en sus riñones En el nombre De Jesús Padre Haz algo nuevo Haz algo bueno En su vida En sus familias Padre Gracias Señor Porque tú has Tú tienes cosas buenas Tú tienes sanidad Para nosotros Y declaramos Esa sanidad En tu nombre En el nombre De Jesús Padre Gracias Señor Gracias por este servicio Y por esta reunión Tu presencia se mueve Con poder Hay libertad Hay sanidad Te pedimos también Por Por Maricel Milán Señor Por su pronta Recuperación Por sus riñones También Padre Que la guardes Que la sanes En el nombre De Jesús Por Karen Contreras Por Daniela Y por Maricel Milán Señor En el nombre De Jesús Haz a tus manos Padre Gracias por este día Gracias por tus bendiciones Hemos declarado Tu palabra Señor Y declaramos Este fin de semana Señor Que seguimos Y permanecemos En tu palabra Permanecemos En tu presencia Señor Permanecemos En ti Padre Gracias Recibimos sanidad Recibimos tu palabra Y recibimos La dirección En el nombre De Jesús Amén Dar un fuerte aplauso Al Rey de Reyes Gracias Señor Por tu presencia Saluda a tu hermano Dale un fuerte abrazo Y estamos despedidos Dios te bendiga Nos vemos el martes A las seis de la mañana Y el domingo Gracias por ver el martes